Por aquí dice, yo quiero saber qué opina Javier de la famosa pregunta, ¿perdonarías a Mbappé? Uy, la hostia, que yo no soy del Madrid, tíos, pero vamos a ver, que hay gente que no somos... No, pero te hace la pregunta de qué, ¿qué te parece la pregunta? Hombre, vamos a ver, ¿perdonaría a Mbappé? Por eso digo que no soy del Madrid, porque yo no le tengo nada que perdonar, yo estaría encantado de que Mbappé viniese al fútbol español, y si es al Madrid, he de decirlo, mejor, aunque te digo una cosa, ya me habéis oído hablar muchas veces en este sentido, yo no soy del Madrid, tampoco soy del Barça, no tengo ninguna devoción especial, me puedo gustar un otro equipo en un momento determinado, pero, joder, me parece que es que se ha hecho un... yo creo que lo hacemos mucho... A ver, si voy a terminar cabreándome con Florentino, no vamos a ningún lado, no lo pretendo. O sea, aquí pasa una cosa, y yo creo que ya somos todos maduros para entenderlo, tenemos que partir de una premisa, Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Madrid, sí, incluso por encima de Bernabéu es el presidente de Néstor Pérez, todo esto ni se discute porque sería necio por mi parte. Ahora bien, es un personaje peligroso, y como es un personaje peligroso, toda la información que haya podido salir de Mbappé, toda la información que ha salido de Mbappé en España, la ha hecho Florentino Pérez. Florentino Pérez es ese que tiene un vídeo en YouTube, de una hora en la que no deja de llamar hijo de puta, inútil, imbécilo, ignorante, a todas y a cada una de las figuras de los jugadores del Real Madrid. Algo que la mayoría de los aficionados, como algunos amigos que tengo, dicen, y bien llamado, es que casi eso es normal, es que Raúl era un jeta, es que figura del hijo puta, es que el otro no se llama... ¡Todos! Mañana le tocará el enzema, al día de mañana si le pasa algo. Entonces, claro, hacerle caso a este personaje es muy peligroso, porque una cosa es quién es y lo que consigue para el Madrid, que me voy a aplaudir, y otra cosa es toda la promoción que va haciendo de lo que le interesa. Pero claro, Mbappé en un momento determinado ha decidido que se quedaba en el Paris Saint-Germain y a mí desde fuera, por eso digo no soy del Madrid, pues me ha parecido hasta cierto punto normal. Si alguien nos está vendiendo que ya había fichado, que ya había firmado, que lo había dicho sí, que se había puesto de rodillas con Florentino y que a última hora le ha traicionado, entonces me podéis hacer la pregunta. Pero yo eso no lo creo. O sea, puedo creer que estuviera más o menos comprometido con el Real Madrid, es evidente, pero si tuviera los pelos de la burra en la mano Florentino, Mbappé era jugador del Real Madrid. No lo estuvo en su momento porque no era nada fácil arrebatarle un jugador al Paris Saint-Germain y se acabó la historia. Entonces, cuando yo he visto cómo después de ser el dios de los dioses del Olimpo era bajado a los infiernos solo porque no había fichado por el Madrid, he visto detrás esa ceremonia, esa ceremonia permanente de censura y de crítica y de desprestigio de cualquier jugador que se marcha del Madrid. El 90% de los jugadores son absolutamente desprestigiados. Entonces, siempre por dirección de Florentino Pérez, en algunos casos no. Digo siempre en el global. En todos los casos me refiero. En algunos casos de gente que opine que fulano, mengano, ha hecho muy mal, pues está en su perfecto derecho. Entonces, quien haya demonizado a Mbappé, ahora le va a costar reconocer que es el número uno del mundo. Pero quien haya demonizado a Mbappé es el que tiene el problema de por qué Mbappé no va a poder venir al Real Madrid. Naturalmente que yo no le tendría que perdonar a Mbappé. Mbappé es un profesional que está en su perfecto derecho de renovar por el Paris Saint-Germain y que me parece que lo que hizo no era lo anormal. O sea, lo anormal es que un jugador francés, la estrella en el equipo más poderoso del mundo, económicamente hablando, no renovase por el Paris Saint-Germain y se fuese. Estaríamos hablando del caso de Figo y de otros traidor que se nos ha ido al dinero del Madrid o que se ha ido no sé dónde. No es el caso. Nos lo han podido vender así, pues cada uno que compre lo que le dé la gana, que es muy libre, cada uno debe comprarlo. Me parece que Mbappé es un jugador al que no hay que perdonar y al que me gustaría mucho tener en el Real Madrid porque lo dice hace cuatro años o cinco o seis años, ni me acuerdo cuando estaba en Mónaco y el Madrid hizo alguna demanda de venderlo o de comprarlo y lo compró el Paris Saint-Germain. Dice que era la reencarnación de Pelé. Y lo sigo diciendo. Me parece un jugador, yo que he visto jugar a Pelé desgraciadamente, porque eso significa que tengo muchos años, el jugador al que más se parece Mbappé es a Pelé. Pelé no tenía la velocidad de Mbappé, sí tenía esa potencia de arrancada descomunal y la calidad, porque Mbappé tiene mucha calidad. Joder, que en la Liga Española, que estamos todos verdaderamente preocupados y sensibilizados, porque estamos perdiendo, perdiendo poder adquisitivo, etcétera. Venga una estrella, ahora que se nos han ido los Rolando, los Mésicos, de los que hemos vivido muchísimos años, es la mejor noticia que podemos recibir. Pero si lo estamos mirando siempre por la mirilla de si soy del Madrid, si soy del Barça, si soy del Florentino, si soy antiflorentino, pues a lo mejor hay que perdonarme. Ojalá venga Mbappé al Real Madrid. Vaya Perorata y Salmódi. No, no, pero es verdad. O sea, muchas de las cosas las firmo. Es cierto que todos los que nos gusta primero el fútbol y después el Real Madrid, pues fue una decepción. Yo siempre dije que fue para mí un error del Real Madrid, o sea, de no ponerle un plazo. O sea, al final, ¿por qué dábamos por supuesto que estaba prácticamente fichado? No decía Florentino. Bueno, porque decía Florentino, en mi caso no porque me lo dijera Florentino, porque yo llevaba un año y medio sin hablar con él, pero sí, gente del entorno lo hablaba. Y sobre todo, yo en el último medio año me costaba creer, me costaba creer que el Real Madrid, que en el mes de agosto había hecho una oferta de 200 millones a petición del jugador que comunicó al club, al Paris Saint-Germain, que se quería ir. Y por tanto, bueno, pues si pensaba en septiembre que se quería ir, pues lo lógico era pensar que en enero también tenía el mismo pensamiento. Entonces, a mí me parecía poco menos que imposible que el Real Madrid no tuviera algo firmado. O sea, que estuviéramos en el mes de mayo y que el jugador todavía estuviera decidiendo por quién firmaba, si firmaba por el Paris Saint-Germain o firmaba por el Real Madrid. Pero, Ciro, yo estoy totalmente de acuerdo con ti. Yo también lo comenté aquí. Yo estaba absolutamente convencido de que empapé venía el Madrid, pero estaba absolutamente convencido por eso. Digo, vamos a ver. Si Florentino no acostumbra a cometer errores de este tipo, aunque tenga que firmar una servilleta, si ha cometido los fichajes más importantes de la historia del Real Madrid, casi del fútbol mundial en estas dos últimas décadas, ¿cómo va a estar Florentino alimentando al monstruo de toda la prensa que decía y rubricaba y reafirmaba que lo de empapé estaba hecho sin desmentirlo o sin decir, cuidado, no vendamos la burra, no vendamos la piel del oso, etcétera? Claro, yo también estaba absolutamente convencido. Primero, de que Florentino habría sido capaz de atarlo y atarlo es tenerlo firmado, no tenerlo comprometido ni tal. Y segundo, que si la prensa estaba dando por superecho que firmaba, es porque Florentino estaba dejando. Eso me pareció una torpeza por parte de Florentino. Es decir, estar alimentando al monstruo, el monstruo era que todos estábamos convencidísimos de que empapé iba a venir y no tenerle atado, totalmente atado, porque si lo hubiera tenido totalmente atado, estaba jugando el Madrid este año. Por eso yo estoy de acuerdo en lo que tú dices, que no hay que perdonarle nada. Joder, está ya bueno. Al final, al final Mbappé tenía dos ofertas sobre la mesa y decidió la que él consideraba que era la mejor, por presiones por lo que fuera, la mejor para sus intereses económicos y deportivos. Y a partir de ahí, claro, y personales. Y a partir de ahí, pues si dentro de tres años sigue en el mercado, sigue dispuesto a cambiar de aires, pues el Real Madrid es el que tendrá que valorar si le interesa o no, para sus intereses deportivos, el fichar a Kylian Mbappé. Otra cosa es que Mbappé, que entonces sí que se podría hablar de una traición y no sé cuántas cosas más, hubiera tenido algo firmado con el Real Madrid. Entonces, bueno, ya no es un tema de traición, ya es un tema de legalidad y el Madrid tendría que haber ido hasta las últimas consecuencias. Pero creo que Mbappé no ha hecho nada por lo que se le tenga que perdonar. Al final, él ha tomado la decisión. Yo también, porque él quiere jugar alguna vez en el Real Madrid, por lo que sea, porque han jugado sus ídolos, el primero Ronaldo y el segundo Karim Benzema y lógicamente yo creo que él quiere además tener la oportunidad, yo creo que va a tener más oportunidades de ganar la Champions en el Real Madrid que en el Paris Saint-Germain y eso es evidente. Pero es que además hay doble razón. Es decir, si gana la Champions en el Paris Saint-Germain, habrá alcanzado ese objetivo nacional que persigue con tanto inco la gente que deposita en él toda su gran esperanza y si no lo ha ganado, pues se desesperará y habrá que ir a buscar la Champions. O sea, que va a jugar, sí. La pregunta es, ¿será dentro de dos o tres años cuando venga Mbappé el jugador descomunal que es ahora? En principio hay razones para pensar que no, porque es muy joven, pero no tienes esa garantía. Sabíamos que Mbappé ahora mismo, pese a su juventud, estaba en un momento no álgido, en un momento súper de su carrera y lo está demostrando en este Mundial porque es que es un jugador superlativo. Ese sí que es uno de los jugadores cuando se marchaba Messi, bueno, se marchaba, cuando iba remitiendo la figura o la ascendencia que Messi y Ronaldo tenían en el fútbol, nos preguntábamos mucho, bueno, ¿pero hay alguien que tome el testigo? Neymar. Pues no, Neymar no tomó el testigo, no por falta de calidad, que tiene más calidad todavía que Mbappé, sino porque, como es Neymar, pero Mbappé sí. Yo creo que está, por lo menos, al nivel de Ronaldo y probablemente también muy cerca del nivel de Messi. Lo que pasa es que el problema de Messi o el nivel de Messi está marcado no solo por una capacidad individual de ese magnífico soberbio futbolista, sino por una trayectoria ligada a un gran equipo como en su momento, sobre todo, fue el Barcelona y donde ha cosechado tantísimos triunfos, ¿no? Porque, pero mira, está ahí, es una expectativa, ya es importante para un evento como el Mundial Tristón, esa es la verdad, pobretón de juego y de todo, que aparezca una figura de esta relevancia, porque le da mucho pozo al Mundial y porque también alimenta las expectativas de un equipo como el Madrid, y tal, pues esperando. Y una liga como la española, que es que la liga española necesita, pero vamos, urgentemente recuperar al Madrid y al Barcelona y al Atlético, si es posible, a su mejor nivel para volver a seguir siendo competitivo, ¿no? Sí, sí, no, está claro. Ayer lo comparaban ya, bueno, pues ayer estuvimos en Copia hablando de un poco, pues el fenómeno Mbappé. A mí me recuerda mucho a Ronaldo Nazario, a mí me recuerda mucho, pero no sé si decía yo un sacrilegio y tal, es que a mí me parece que es mejor que Ronaldo Nazario. Fíjate que para mí Ronaldo es, ha sido, pues si no, el mejor delantero centro de la historia para andar a cerca. Pero yo creo que Mbappé tiene más recursos que incluso tenía Ronaldo, el Ronaldo Nazario incluso de antes de la lesión, que la gente dice, bueno, claro, es que Ronaldo Nazario después de la lesión, pues hombre, era grandísimo, pero nunca volvió a ser el de antes. Yo creo que es que tiene más recursos Mbappé que Ronaldo. Bueno, las comparaciones odiosas. A mí me parece una plenitud física descomunal. Yo me acuerdo, bueno, todos los de, toda la gente que tiene un poquito más de edad, jugando en el PSUV en Doven con 17 años, en una velocidad, una potencia arrancada que no volvía a tener. Después de la lesión, siguió siendo un jugador enorme y le dio a Ronaldo, hizo un rendimiento fantástico, pero ya no era ese corredor, ese corredor, ese jugador de esa arrancada, de esa velocidad tan vertiginosa. Pero es que sí, Mbappé, bueno, a mí Mbappé se parece, se puede parecer, a mí Mbappé me parece muy determinante. Eso en el fútbol es vital, porque nos puede gustar mucho o poco un jugador que es más artista, que es más habilidoso, que es más espectacular. Pero Mbappé me parece letal, letal haciendo goles, letal asistiendo, letal jugando al contraataque, letal jugando en estático, porque ya ves que dos remates se saca ayer de la manga. Potencia descomunal de disparo también, eso me recuerda bastante a Ronaldo, que la tenía igualmente con las dos piernas. Yo creo que en eso se parece mucho, en esa potencia también de arrancada y tal. Yo creo que le da un punto más Mbappé con respecto a Ronaldo, al mejor Ronaldo, en ese regate seco que tiene. O sea, de pronto él se para y te hace un regate. Ayer mismo lo hizo un par de veces, de hace un regate para derecha, otro regate para izquierda y es que poco menos que sienta al defensa. Y eso Ronaldo, quizás por el físico, porque es más alto, era más alto y tal, ese recurso técnico tan impresionante, yo creo que es lo único que le supera. En lo demás, en potencial son muy parecidos, en remate con las dos piernas son muy parecidos, en ese echarse el balón hacia adelante, de parado cambian, pasan de 0 a 100 en 10 segundos, en un segundo, pero lo único que yo veo que es un poquito superior en Mbappé es en ese frenarse y ese recorte, técnicamente ese gambeteo que incluso tiene. Hay una virtud que, bueno, no sé si se valora o no, pero hay que valorar a Ronaldo, que era muy importante eso, la enorme capacidad que tenía para resolver en mano a mano con los porteros. Sí, sí, eso sí. Ronaldo tenía una virtud que es la que todavía le encumbró más, por lo que decía antes, hay muchos jugadores que por el físico, por la velocidad, por el gambeteo, la habilidad técnica, etc., que pueden parecer importantísimos, pero luego hay que enchufarla allí. Y Ronaldo las enchufaba prácticamente todas, tenía una habilidad portentosa para resolver eso en Mbappé, pues no digo que no la tenga, pero bueno, vamos a ver, poco a poco, también es tan joven que empezar a hacer valoraciones, pues es de un poco lo de Messi, ¿no? Es que cada vez que se quiere comparar a alguien con Messi, bueno, si le comparas en negativo, está el que no ha hecho campeón del mundo a nadie, como hizo Maradona, el solito, como quien dice, y si lo comparas en positivo, tienes que decir, bueno, es que Messi es una trayectoria dilatadísima, pues debuta con 18 años, ¿no? En el Barça y está jugando con 35, todavía muy buen nivel, pero claro, y tantos balones de oro corresponden a una trayectoria larguísima y además jugando en un equipo referencial, que eso te ayuda a crecer, porque claro, en la figura de Messi siempre estará, no solo el interrogante, porque muchas veces estas cosas me pueden parecer incluso, no sé si casualidad, es muy fuerte decirlo, pero algo puntual o coyuntural, ¿no? Que ganes un título, que no le ganes, hablo más de dónde has jugado, ¿no? Y cuando Messi, que es muy grande, que es formidable, juega en un ballet como era el Barcelona, el gran Barcelona, los dos grandes Barcelonas, porque hubo uno anterior también, ¿no? Pues es más fácil brillar, eso es más fácil brillar. Yo no le reclamo a Messi que lo hacemos todos en general, que es que no tiene un Mundial, es que no hizo el solo campeón un equipo, no. Digo simplemente, y ahí se puede explicar un poco que su rendimiento con Argentina no haya sido tan espectacular que jugar en el Barça le ha hecho crecer muchísimo a Messi. Vamos, que en el Valladolid Messi no había sido Messi, ¿entiendes? Estoy diciendo novedad, pero es que, aunque al juego de Messi, al juego de Messi, de contacto, de paredes constantes, de asociaciones permanentes, de todo el mundo jugando para él, como siguen jugando ahora en Argentina, que es que no se atreve nadie a hacer nada, está todo el mundo buscando a ver dónde está Messi para pasarle, a la versión grande es todavía mucho más la figura de un futbolista, Ronaldo se hizo a sí mismo, a puro huevo, y Mbappé también se va a hacer a sí mismo a puro huevo, pero a lo mejor esa también es una de las razones al hilo de lo que estábamos comentando antes para que Mbappé se anime en su día a fichar por el Madrid o quién sabe, porque claro, hemos empezado a vender el Madrid, el Madrid por el precedente que existe, pero tampoco descartes que terminen el Manchester United o que terminen el Manchester City o que terminen cualquiera de los poderosos equipos ingleses que también van a tener money suficiente, sobre el papel, para invertir en un jugador como él, es muy probable que Mbappé salga tarde o temprano del Paris Saint-Germain, pero no es tan fácil ahora traerle el Real Madrid y dice, no va a ser tan fácil, digo, por lo menos. Mira, dice Juliard Marquina, menuda campaña, lleváis todos de Mbappé para que venga al Madrid, se ha reído de nosotros, pero llega este Mundial y ya nadie se acuerda de ello, o sea, si aquí no hay ninguna campaña, estamos hablando de Mbappé, yo claro, tú entiendo que preferirás como te sientes traicionado, preferirás que juegue en el Barça y que llegue al Bernabé y que te meta a cinco, o sea, ya lo entiendo, o sea, y así tu orgullo quedará por encima de esto, pero, ¿qué quieres que te diga? Yo como madridista prefiero que Mbappé juegue en el Madrid y a lo mejor eso es hacer campaña que juegue en el Barça o en el Manchester United o en el Manchester City, no sé, ya sé que debo ser un tipo muy raro y, por cierto, que M.J., ¿qué salvajadas decir? Ronaldo Nacer era muchísimo mejor en uno contra uno que tenía, era una barbaridad, el Ronaldo de Barcelona era el mejor de la historia, si no llega a lesionarse, uff, a ver, yo respeto, yo no voy a decir que tú digas una salvajada, o sea, respeto lo que tú piensas y lo que tú dices, pero yo tengo mi opinión, Javier tiene la suya, tú tienes la tuya, pero tampoco hace falta como rasgarse las vestiduras, que aquí cada uno tenemos y podemos respetar la opinión de los demás, yo he explicado porque me parece un poco mejor Mbappé que el mejor Ronaldo, o sea, pero ya está, o sea, no, nada más, no por eso pienso que tú digas una salvajada porque pienses lo contrario, tenemos la puñetera manía de pensar que nuestra opinión o nuestra tal, independientemente de que encima se falte, ¿no?, a quien opina lo contrario, bueno, se falte tampoco por decirlo de salvajada, tampoco como tal, pero bueno, sí, efectivamente, pensar que tu opinión, que lo que piensan los demás es una estúpida, pero bueno, pues sí, cualquier tema que salga a debate, A ver, el culé, espera, el culé de las segarras, que claro, que se nos ha hecho a sí mismo, que estábamos hablando de Ronaldo Nazario, que es que hay algunos venís, no, estabas hablando de Ronaldo Nazario. Bueno, yo respeto a todo el mundo, bueno, no respeto a todo el mundo para nada, quiero decir, ignoro a quien no respeto, o sea, a mí quien me venga a hacer cualquier tipo de planteamiento llevado por la bufanda o el corazón, es que lo ignoro por completo, a mí me gusta hablar y argumentar lo que opinemos, podemos decir luego abstracción hecha, a mí me gustaría esto, me gustaría lo otro o de más allá, pero estar todo el día a favor o en contra por la bufanda, hemos empezado la charla con eso, joder, lo del Madrid, le pusieron la corona y después de habernos traicionado, pero tú qué cojones sabes si te ha traicionado Mbappé, tú sabes lo que te ha dicho Florentino, que de alguna manera tiene que justificar que ha fallado en el fichaje de Mbappé, entonces claro, es que nos ha traicionado, qué cojones sabes tú si te ha traicionado, a mí me pone enfermo, de verdad, que todos los pronunciamientos que hagamos, todas las valoraciones que sometemos y tal, vayan guiadas por el amor o el odio que le tenemos a un equipo o a otro, vamos a ver, el fútbol desgraciadamente se nutre de odios y de amores, solo, porque el espectáculo cada vez menos, y generalmente muy poco, se nutre de odios y de amores, pero eso, y es perfectamente legítimo que tengamos nuestro corazón, que nos guste este equipo, pero que no nos sobnubile a la hora de las reflexiones, y sobre todo que no nos cuenten milongas, vamos a hablar por lo que sabemos o en el peor de los casos por lo que intuimos, no por lo que nos digan, porque la primera víctima de una guerra es la verdad, pues entonces en todos los demás órdenes de la vida ocurre exactamente lo mismo, nos ha traicionado, pero qué cojones sabemos si nos ha traicionado o nos ha dejado de traicionar, que eres muy libre de sentirte traicionado, por supuesto, pero no nos hagas comulgar a los demás con esa rueda, no nos hagas comulgar a los demás con esa rueda, los demás no nos sentimos traicionados, o muchos no nos sentimos traicionados, habrá quien se sienta profundamente decepcionado, pero yo, como a un tío llamado Florentino Pérez, no le creo nada, porque me ha mostrado la catadura que tiene cuando ha puesto a parir, a parir uno detrás de otro, incluido a su Raúl, que tiene huevos para estar entrando en el Castilla, a todos y a cada una de las figuras del Real Madrid, o a todos y cada uno de los jugadores que se han ido, el que no era un alcohólico era un pesetero, porque había que poner una justificación, pues es que los que vienen al Real Madrid no son peseteros, vienen por amor al escudo del Madrid, cuando se marchan son peseteros, cuando viene Figo, Figo no fue un pesetero, vino porque tenía una afición al Real Madrid descomunal, desde niño, desde muy niño, vamos a dejar esa historia a la hora de valorar, a la hora de vacile, de cachondeo, del pique, de tal, si a la hora no son los sentimientos de cada uno también, porque el que se sienta traicionado tiene su perfecto derecho de sentirse traicionado, pero que no nos lo transmita a los demás, porque los demás estamos dando un argumento bastante claro y rotundo, tú no sabes si Mbappé te ha traicionado, a ti te han contado, y la parte que te lo cuenta estaba obligado a justificarse que Mbappé traicionó al Real Madrid, Mbappé hubiera traicionado per se al PSG, porque era jugador del PSG, si se hubiera marchado por dinero al Real Madrid, esa sería una premisa, Madrid sentirse traicionado, ¿por qué? Porque está ahí cedote Florentino, ¿qué pasa? No fichó Florentino a Figo, no fichó Florentino a Zidane, no fichó Florentino a Ronaldo, los tres fichajes más grandes de la historia del fútbol, entre comillas, entre comillas porque a lo mejor puede haber alguno más, pero vamos, en su momento, y los firmó y los atopes en las enormes dificultades que entrañaba cada uno de los fichajes, ¿por qué? ¿por qué lo cerró? Y no se le pudo escapar ninguno. El caso de Figo fue el más sangrante, por así decirlo, porque fue un bombazo que Figo dejara del Barcelona para fichar por el Real Madrid, pero como se había comprometido y lo tenía atado, no le quedó otro remedio. Dice por aquí Rangers Llamas, que es la primera intervención en el chat, yo creo que para poner a Mbappé a nivel de Ronaldo Nazario tendríamos que verlo en una liga potente, en la liga francesa hay jugadores que no jugarían ni en segunda división de España o Inglaterra, bueno, pero es que a Mbappé no lo estamos valorando por lo que le hemos visto en la liga francesa, lo estamos valorando por lo que le hemos visto en la Champions, en la liga francesa también, jugando en el Mónaco, en un equipo pequeño, que no olvidemos que lo lleva a ser campeón y él es uno de los hombres más importantes con tan solo 17 años, claro, y lo estamos valorando por lo que ha hecho en Champions y por lo que le hemos visto en Champions y por lo que ha hecho en el Mundial anterior con solo 20 añitos que tenía o 19 o 20 años, campeones del mundo y siendo un hombre importante en ese once y lo que está haciendo en este Mundial, es decir, que no lo estamos valorando por ahí, es que puede convertirse, si a Francia se le ocurre, ojalá que no, ser campeona del mundo, o sea, es que solo habrá un jugador que tenga los números que tiene Mbappé con su juventud, que es Edson Arantes del nacimiento Pelé, con mucho más protagonismo porque es verdad y eso también se ha hablado que en el primer Mundial de Pelé, que creo que es el de Suecia, Pelé sí tiene mucho protagonismo pero en el 62 en Chile no tiene porque se lesiona en el primer partido y creo que ya no juega en todo el Mundial, o sea, que en ese aspecto estamos valorando a un jugador superlativo, le lo lesionó Coluna, Coluna, en el Portugal, ¿no? En el partido Portugal-Brasil, creo recordar, el Mundial de Inglaterra, el 66, el 66 no, yo creo que en donde se lesiona porque en el 66 Brasil no sale campeón, acuérdate, pero es ahí donde le lesionan también, pero yo creo que antes en el 62 en Chile que ahí sí que Brasil sale campeón, yo creo que ahí se lesiona también en la primera jornada, en el primer partido, algo así, me parece, porque ya pues en el 66 no lograron, no lograron ser campeones. En el 62 y en el 66 no se lesionó. Bueno, que además estamos hablando de algo en lo que no vamos a encontrar unanimidad, ni acuerdo, ni puñetera falta que hace, como decía el otro, decir, no lo gustes, a ti te gusta más Ronaldo, a otro le gusta más Messi, a otro le gusta más Mbappé, qué mérito tiene Mbappé, qué mérito tiene Ronaldo, qué mérito tiene Maradona, estamos, pasamos la puta vida dándole vueltas a lo mismo, si cada uno tiene la opinión que tiene y no se trata de convencer a los demás, se trata de que cada uno manifieste la suya y que la argumente, también está bien, es muy importante argumentarla, pero bueno, si no la quiere argumentar que no la argumente. Pero bueno, que estamos hablando de aquí. No, estamos hablando de que es un fenómeno, se acabó, que es que ayer mete dos goles que son, es que dices, bueno, este se lo ha sacado de la chistera, o sea, cómo le pega en seco la pelota, de parado, le da igual, en carrera, de parado, da igual, con la derecha, con la izquierda, y eso es lo que hay que, hay lo que hay que valorar, ya está, a partir de ahí, pues cada uno tendrá sus gustos. Pásame que le responda ahí que estaba viendo, no estoy siguiendo el chat, pero bueno, si me gusta también estar pendiente de lo que digan. ¿Cómo puede este hombre poner en duda lo de Florentino sobre Mbappé cuando resulta que lo confirmó el propio Mbappé? Mbappé que confirmó, ves, es que tergivers hay las cosas, Mbappé no confirmó nada más que había tenido, estaría gordo que no hubiera tenido contactos con el Madrid y avanzados, estaría gordo que estuviéramos un año entero vendiendo que lo de Mbappé estaba hecho y que no hubiera habido nada, nadie ha negado que Mbappé tuvo negociaciones y avanzadas con el Real Madrid y que hasta la ultimísima hora yo pensaba, como he comentado antes Isidro también y casi todos, que lo de Mbappé estaba hecho. Lo que estoy diciendo es que no estaba hecho y nos habían vendido que estaba hecho y que Mbappé lo único que reconoció, como es lógico, es que había tenido negociaciones con el Real Madrid y que había tenido que decidir entre el Madrid y el Paris Saint-Germain y había decidido por el Paris Saint-Germain. A mí no me pongo ir a bufanda, de verdad, o sea, mis opiniones se pueden gustar o no gustar, yo no puedo alternar con gente que va a hacer los comentarios siempre desde el odio o desde el afecto. No me gusta, y entonces como no me gusta pues naturalmente que soy y que tengo el riesgo también de caer en esa tentación en muchas ocasiones, soy uno más, con todos los defectos de todos. Pero ese no le tengo, ese no le tengo. Dice Ruscus, pues claro que había acuerdos y se rompió y los abogados del PSG y además están negociando el pago, no todo sale a la luz. Bueno, claro, supongo que tú tienes una información directa, perdóname a Ruscus que no sabía que tú eras uno de los abogados del Madrid o del Paris Saint Germain y no sabía que están negociando el pago, perdóname, perdóname y gracias por la información, pero yo como no he podido ver ese contrato firmado, ese acuerdo firmado entre los estros y tampoco sabía que estaban negociando el pago, pues te pido disculpas y nada, lo siento. Yo también, yo también. Sí que entonces considero que Mbappé ha traicionado al Real Madrid y como tú dices, estás metido en las negociaciones porque conoces que hay un acuerdo y que estás negociando el pago, pues entiendo entonces sí que es una traición, pero hasta la información que Javier y yo teníamos, no se hizo traición desde el mismo momento que no había nada firmado, traición, te puedes sentir si hay algo firmado y se rompe unilateralmente. Tampoco sería una traición porque al final traición para mí es alguien que forma parte de tu entorno, en este caso traición hubiera entendido que se sintieran traicionados los aficionados del Paris Saint Germain o el Paris Saint Germain porque es donde él estaba y donde los abandona, ¿no? Pero en el caso del Real Madrid como nunca ha estado, no te puedes sentir traicionado de ninguna de las maneras. Bruno, gracias por suscribirte. Imagínate que Ronaldo en la plenitud cuando lo había hecho o lo había sido casi todo con el Real Madrid, etcétera, se hubiera marchado en plenitud, cuando se fue ya que se fue un poco porque el club le abre la puerta y porque dejó un amillonado importante. Entonces sí puedes hablar un poco como de traición o de temor. Como de traición, es un profesional, iba a ir donde mejor le pare, donde más le interese y punto. Claro, si nos venden las burras y el problema no es que nos vendan las burras, el problema es que las compramos, pero las compramos solo si tenemos la bufanda, las compramos solo si nos interesa. Entonces, bueno, vamos a hacer el apartado, de verdad, porque si no nos extendemos más de la cuenta, pero esa demonización del asunto Mbappé a mí me ha parecido grotesca, cuanto menos grotesca. Un profesional a esos niveles va a elegir ir donde le dé la gana, por no decir la puta gana, que es él el que se está jugando el futuro y puede negociar como le dé la gana y efectivamente, otra cosa es que te haya dado su palabra, pero su palabra de todas las maneras de que se marcha y luego te diga que no, pues habrá quedado como carancho en las ventas, pero es que eso, primero, no lo sabemos porque eso nos lo cuentan los voceros de Florentino Pérez y segundo, tampoco sería tan descabellado si ha tenido en efecto que aguantar en un momento final, no digo yo, presiones y tal, pero bueno, que si Macron, que si el PSG, que si los Petrodores, que si no sé qué, que si no sé cuál. ¿Qué hubiera pasado, repito, si Ronaldo en los años de plenitud con el Madrid campeón de Europa ya unas cuantas veces, etc., dice de repente me marcho al Barcelona? ¿A quién había traicionado? Al Barcelona que le dio la palabra o me quedo en el Barcelona o al Real Madrid. ¿Qué joder? Son profesionales de un altísimo nivel y van a elegir su futuro al que les dé la realísima gana y si efectivamente incumplen algo pactado y acordado será una cuestión puramente legal. ¿Sabes además lo curioso ahora que ha salido de Cristiano Ronaldo? La afición del Madrid se siente más traicionada por Mbappé o una parte de la afición del Madrid que no ha llegado nunca a jugar en el Real Madrid ni firmado nada con el Real Madrid que por ejemplo por Cristiano Ronaldo que con contrato en vigor dice que o le suben el sueldo o se va y es cuando Valentino le dice bueno pues trae 100 kilos y tan amigo nosotros no te vamos a subir el sueldo y muchos de los que se sienten traicionados por Mbappé son los mismos que decían hace cuatro días que por qué el Madrid no recuperaba a Cristiano Ronaldo lo cual es alucinante o sea es es de ciencia ficción mira por aquí nos dice en 1990 Twitch y periodismo complementario de la mano gracias de un tío de 32 años muchas gracias a ti por seguirnos y la primera intervención es un poco es un poco alucinante yo creo que no se ha utilizado las mismas palabras y las mismas expresiones hacia Cristiano Ronaldo que hacia Mbappé que oye que a mí me pareció muy bien si Cristiano él es un profesional es un jugador que quería equipararse a Messi en los sueldos y quiso pedir lo que quiso pedir y el Madrid fue libre de dárselo o no dárselo y ya está o ya está pero que es curioso que se utilice la palabra Mbappé para hablar de traición con respecto al Real Madrid y no se utiliza en los mismos términos pues para la marcha de Cristiano Ronaldo pero bueno son unas cosas que es curioso que se hable de amor y de devoción y de pasión cuando estamos hablando de 50 millones de euros al año por favor si la gente es capaz de matar por 2000 euros y le vamos a pedir a un día 50 millones de euros que diga que no por amor a un escudo ¿a qué escudo? porque el primero que se marcha es del Sporting de Lisboa del Sporting de Portugal y Lisboa y del segundo de United que era un grande porque la salida del Sporting podía ser más o menos normal este es un caso de Messi que criaba aquí que le hicieron crecer aquí que le dieron aquí la hormona del crecimiento para que se hiciera hombre y que le mimaron y le cuidaron cuando difícilmente podía ser futbolista y estar toda la vida en el Barça y un día se te va porque le da la gana el olor del petrodólar bueno pues a lo mejor a lo mejor y ni siquiera ahí podrías hablar de sentirte traicionado pero bueno el que se sienta traicionado que se sienta si no le vamos a hacer cambiar de opinión estamos intentando explicar el porqué los comportamientos de los jugadores y no creo que a estas alturas de la película sea necesario andar ¿qué me dices del mundial?